¡Hey! ¿Qué pasa? Hoy te voy a enseñar un puzzle que sale en alguna de las cuevas que hay por ahí, por el mundo de Hogwarts Legacy, y que es un puzzle con unas piedras, con unas flechas, que tienen un sentido, otro sentido, ahí tienen un orden establecido. Esto parece intrigante. Y es tan simple como poner la piedra, la flechita, en el orden que le tocaría. Por ejemplo, aquí tienes las flechas arriba, abajo, arriba, y la siguiente donde tenemos que ponerla es abajo, arriba, abajo. Utilizamos Wingardum Leviosa. Le damos la vuelta y ponemos en el sentido que le toca. En este caso, abajo. Y ya estaría hecha. Solo hay que seguir la secuencia de las flechitas que toca. Espero que te sirva. Un saludo. Y ya sabes, suscríbete, que es gratuito. ¡Chao! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!